Corea del Norte amenazó con provocarle a Estados Unidos el mayor dolor y hacer que pague el debido precio si impulsan nuevas sanciones en su contra ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por sus pruebas nucleares. Lo anterior luego de que Donald Trump propusiera un documento de posibles sanciones ante la ONU, que fue votado esta mañana y que incluye un embargo petrolero, la prohibición de exportación de textiles y mano de obra, así como la congelación de bienes del líder Kim Jong-un. Por lo menos 10 personas murieron en Cuba como resultado del paso del huracán Irma, que arrasó la costa de la isla este fin de semana. La pérdida de vidas ocurrió en diferentes lugares del país, incluyendo la Habana. Las causas fueron electrocución, ahogamiento, el desplome de edificios y porque algunas de las víctimas ignoraron las instrucciones de evacuar. El Papa Francisco pidió a los venezolanos, que aún habitan en su país y también a los que han emigrado obligados por la situación interna, colaborar para encontrar una solución a la grave crisis en Venezuela, así como el cese de la violencia política en ese país. Señaló que la situación de la violación de derechos humanos en Venezuela debe terminar, así como el uso sistemático de la represión. Estados Unidos conmemoró este lunes el 16 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde 2.973 personas murieron y 6.000 resultaron heridas, cuando 19 atacantes suicidas de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono en Washington y sobre un campo de Shanksville en Pensilvania, en lo que fue el ataque extranjero en territorio de Estados Unidos, más grande en casi dos siglos, como respuesta a las invasiones de Afganistán e Irak, lideradas por Washington.